Tengo talento, mucho talento El corazón me dice que hoy mi vida va a cambiar Tengo talento, mucho talento Bienvenidos a un bien descargado de energía, de sueños que se van a ver reflejados ahí en el escenario porque los participantes están dispuestos a darlo al todo por el todo El primer participante dice que va a levantar a todo el público de sus cientos Le deseamos las mejores de las suertes Su nombre es Miriam Neblina Así comenzamos Hola Miriam, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes cómo están? Muy bien, qué bonita sonrisa, qué bonita cabellera Gracias Te ves muy bien vestida y muy alegre Gracias, mi amable ¿Qué vas a cantarnos esta noche? Voy a cantar una cumbia, a ver, alegrar un poquito Que nadie sepa mi sufrir ¿Quieres dedicarla a alguien? Pues a todas las mujeres, arriba las mujeres, ¿qué dicen? Nosotras también podemos Ojalá bailes, cantes y bailes tu canción muy bien Que nadie sepa mi sufrir Y tienes talento Mucho talento Adelante ¡Ay, vida mía! No te asombres Si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tierna venite Y a tu lado como ni hurca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca Yo me vi Amor de mis amores Amor mío Que me hiciste Que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal A mi cariño tan insincero Lo que conseguirás Que no te nombre nunca más Amor de mis amores Si dejaste de quererme No hay cuidado Que la gente de eso no se enterará Que gano con decir Que un hombre Cambió mi suerte Se burlarán de mí Que nadie sepa Mi sufrir ¡Que viva Cuba y México! ¡Sí, señor! Me quedé con más ganas No sé de dónde saliste Miriam Pero qué buena eres Yo del frío Qué bárbara Bailas muy bien en el escenario Cantas espectacular Le diste tu propio estilo Espectacular No, no, pues qué te puedo decir Qué bueno Sigue viniendo por favor Miriam Eres encantadora Bailas muy bien Interpretas estupendamente bien Te queremos seguir viendo nuevamente Mi amor Y tienes mucha, mucha alegría Y mucho talento Gracias Yo te metido Miriam, pues ¿Qué te puedo decir Que no te hayan dicho Ya los dos maestros? La verdad es que tienes Un carisma espectacular Con esa sonrisa Y esos ojos Llenas el escenario Y además Esa voz espectacular Que haces lo que quieres con ella Te queremos volver a ver Necesitamos gente como tú Con mucho Gracias Bueno Gracias Tres votes a favor Estás En los cuartos Muchas gracias Que yo los bendiga Adelante Ella va Estilazo Estilazo Lo dice Estilte segura Y cómo se mueve Díselo a José Luis Pasaste a los cuartos Sí, yo creo ¿Me esperas ahí? No, se puede A los cuartos de final A los cuartos de final Hola ¿Cómo estás, Gillian? Bien ¿Y tú? Yo Mírame Viéndote Admirándote Yo te vi la temporada pasada Aquí, ¿verdad? Sí Bailando rumba ¿Ves? Una cara bonita Y una niña bonita Nunca se olvida Así es Bueno, vas a interpretar Bailando a Michael Jackson Sí ¿Y tienes talento? Sí, mucho talento A ver, vamos Demuestrarnoslo Y diviértete El de la noche Tiene la noche ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Muy bien, Jillian, muy bonita, muy bien, estupendamente bien interpretado a Michael. ¿Por una niña, mira? ¿No la había yo visto? Yo tampoco. Muy bien, yo te doy el paso. Jillian, muy bien, a mí me sorprende que una niña de tu edad se aprenda una coreografía como esta. ¿Quién te ayudó a prepararla? A mí, mi hermana también, todos me ayudan y me dicen que necesito hacer y pues lo hago. Muy bien, pues lo haces muy bonito, lo haces muy bien. Gracias. Levántate tantito tu sombrero porque ya acabaste de ser Michael Jackson y queremos ver esa cara tan bonita que tienes. Gracias. Jillian, yo también te doy el pase, te quiero volver a ver. Gracias. Yo también, Jillian, muy grata, sorpresa verte bailar de esa manera, a mí me encantó, lo disfruté muchísimo. Felicidades, a ver qué más puedes preparar para los cuartos de final. Yo también te doy el pase. Gracias. Esta pequeña pero gran bailarina ya pasó a la siguiente ronda. Qué linda. ¿Cómo le hacía, señora, ver a la cámara? ¿Cómo bailaba usted aquí? Thriller, Thriller. No, así igualita que la hija. Sigamos en esta noche de mucho talento con Roberto. Ese es mi Roberto, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, gracias. Bueno, estás como todo un campeón, mi querido Roberto, ¿de dónde eres? Soy de El Salvador. Qué buena onda que vienes a cantar esta noche. Sí, vengo a cantar Me Llamas de José Luis Perales. Una canción romántica que me gusta mucho. Entonces eres un hombre romántico. Sí, 100%. Qué buena onda. ¿Piejero o eres fiel? Fiel. Yo digo que fiel. Qué bueno. Tiene cara de que nos está mintiendo. Nomás soy muy aficionado al canto. Ok, perfecto. Y me gusta cantar mucho. Pues échale, Robert, te escuchamos. Muchas gracias. Me llamas para decirme que te marchas, que ya no aguantas más, que ya estás harta. De verle cada día, de compartir su cama, de domingos, de fútbol, metida en casa. Me dices que el amor, igual que llega a pasar, y el tuyo se marchó por la ventana. Y te encontró en lugar, un palito, un palito que no aguanta. ¡Fuera! ¡Fuera! Dijo que cantaba, pero se me hace que Roberto es aficionado de las mentiras. Es que yo no le... Espérenme, espérenme. Yo no quería tocarlo, porque yo quería preguntarle quién le había dicho que cantaba. Ya, ya, ojo, déjalo, hombre. Suéltalo. Venga para acá. Oiga, oiga, déjeme decirle que le llaman para decirle que por qué lo sacaron. No, le llaman para decirle, ¡juela! ¡Juela! No, bien, no, bien. Mejor vamos a ver si Rodolfo logra el pase de los jueces. En la esquina, te vi junto a las rosas de rodillas. Ojalá veas las cosas, sé sincera, y así no te alborotas. Y bendice, mi oración con tu boca. Te lastimas cuando piensas en mí y estimas lo que sentí por ti. Te lastimas que todo se haya acabado y por hipócrita todo termino así. Nunca olvides que conmigo no ha nada y decidiré lo que sientas por mí. Ya decidé por qué estás aferrada. La verdad es, no siento nada por ti. Te falta como que el ojo del tigre, el desmadre lo traes tú. Se te nota que dijiste, pues esta es la que mejor me sé. Pues esta me chingo. Y así se te entiende, así se te ve. O sea que pues no, no está como para un concurso de 100 mil dólares. No, está bien. Pero gracias por venir Rodolfo. Gracias a ustedes por la oportunidad. Otro que no logró pasar a los cuartos de final. Ni modo, Rodolfo. Mi nombre es Francisco Varela Amarillas, alias Don Paco Varela. Soy originario de San Luis, Río Colorado, Sonora, México. Me dedico a pintar todavía. Estoy un poco retirado, pero todavía pinto. Hago murales en interiores de restaurante, clínicas, alusivas al negocio. Ahorita estoy felizmente casado. Tengo seis hijos. Pues todos tienen sus carreras. En el año 1996, yo sufrí de un paro cardíaco. Me hicieron tres bypasses en mi corazón. Y estuve a punto de perder la vida. Es que si no llego en diez minutos, dijo el doctor, que no les estuviera contando esto. Pues la música ha sido uno de mis alicientes también para soportar lo que se vería encima la edad, ¿verdad? Pues mi mayor ilusión en la vida, pues es que mis canciones se lleguen a grabar. Hola amigos, mi nombre es Don Paco Varela. En esta ocasión voy a cantarles una canción de mi propia autoría que se llama Edad, Medio Siglo. Y se la voy a cantar porque tengo talento, mucho talento. Hoy me miré al espejo y mi amigo un consejo me quiso dar, cierto. Me miré ya viejo y feo, pero me puse a pensar. Mientras tengo un corazón que amanezca cada día, entonando una canción de ilusión y de alegría. No hay una interrogación en el curso de mi vida, porque he sido tan feliz. Medio siglo para uno, no significan despedidas. Mientras tenga este corazón. Corazón. Gracias. Gracias, muy amable. Pues Don Paco Varela. Sí, señor. Fíjese que pues tiene usted mucho talento. Yo sí considero que no cualquier persona escribe lo que usted escribió con esa rima. La melodía. La melodía muy bonita. ¿Tiene más canciones? Muchas. Y tengo el lápiz todavía con mucha punta. Qué bueno. Pues sin el punto. ¿Quién sabe qué habrá querido decir acá? Sin el punto. El lápiz. Mi calendario, quién sabe qué tan largo esté, pero el lápiz sí está todavía. Es con el que escribo las canciones. Qué bueno. Pues Don Paco, yo le voy a dar el pase. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. A mí también me gustó, Paco. Pero además con mucha personalidad, a mí me transmitiste muchas cosas. Yo también te doy el pase. Muchas gracias. Don Paco, la verdad es que desde las primeras tres, cuatro frases ya estaba yo sintiendo lo que usted estaba cantando. Yo también le voy a dar el pase. Gracias. Don Paco tiene tres votos a favor y está en los cuartos de final. Gracias. Es muy amable. Fíjate lo que dijo José Luis. Le digo, 67 y pico. Dice, no, yo ya no. O sea, eso es consciente, mi rey, ¿verdad? Lo aceptó. No, ¿verdad? Le debería de decir, ¿pa' qué te moriste antes si nacimos juntos? Pues sí, pues. Muy buenas noches. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, señores. Entraste muy bien, muy alegre. Claro que sí. ¿Estás contento? Muy contento por estar aquí. ¿De dónde vienes? De Minnesota, señor. ¿Minesota? Minnesota, guau. Hijo de Minnesota. Gracias. Saludos, amiguetes de Minnesota. Muchas gracias. ¿Qué tal el frío? Está muy frío. Cuando yo me vine estaba 12 bajo cero y mucha nieve. Allá vive mi hija y mi nieta. ¿Pero qué haces allá? ¿En qué trabajas? Al terminarse la construcción, pues me puse a buscar, como me gustan mucho los caballos, he estado limpiando caballerizas. Sé un poco de, no soy profesional, pero sé un poco de caballos. Estoy entrenando. Mientras no me quites el título de milusos, todo está bien. Allá voy que vuelo, créamelo, señor. Oye, pues que esas facultades que sientes que Dios te dio y hacen que tengas mucho talento, ¿verdad? Claro que sí, mucho talento, señor. Órale, que Dios te bendiga, échale. Muchas gracias. Muchas gracias. Esta canción se la quiero dedicar a mi madre que adoro, a mi esposa, a mis hijos que son mi vida. Allá en Minnesota, saludo a mi gente y a todos mis paisanos aquí presentes. Esto es 100% mexicano, señores. Y la mujer que quiero para adorarla tiene que ser molena como mi virgen guadalupana Porque soy como soy, puritito corazón, 100% mexicano, María Chivanda, tequila y son. Porque soy como soy, mi tostero y querendo, 100% mexicano, María Chivanda, tequila y son. ¡Puro México, paisano, sí, señor! ¡Échale! Me gusta tu alegría, tu fuerza, te desafinaste en algunas partes. Yo te voy a dar un chance para que escojas otra canción que no sea esta, para que te volvamos a ver otro chance, ¿sale? Muchas gracias, señor. Órale. Héctor, mira, Nacho, tienes un carisma muy especial. Representas con mucho orgullo a nuestro México. Sí, señor. Te plantas muy bien con ese traje. Yo te voy a dar el pase también, Nacho. Muchas gracias. Pero hay que trabajar mucho. Muchas gracias. Amaneciste con suerte, porque le caíste muy bien a mis compañeros. A mí también me caíste bien, pero sinceramente, para mí, para cantante, te falta mucho. Ojalá y me desengañes, ya que te dieron el pase a mis compañeros. A mí no me gustó. Muchísimas gracias. Aquí nos vemos la próxima. ¡Dómole, mis Rafles! ¡Dómole! Rafael Alcaraz. Sí, todavía. Para mí, a todos mis amigos Rafaeles, les digo Rafles de cariño. Muy bien. ¿Te gusta? Lo acepto. A lo mejor si triunfa, fíjate, el Rafles. ¿Te gusta? No, está bien. ¿Qué tipo de música cantas? Un corrido de Roberto Tapia. Ah, pues sí le queda el Rafles. El Rafles. El Rafles alcaraz. Sí. ¿Desde cuándo cantas, mis Rafles? Pues, desde hace mucho tiempo. Bueno. ¿Tienes talento? Estás bien guapo. Mucho talento. Estás bien guapo. Estás ligando y yo estoy platicando contigo. Es muy difícil. La canción no se la puedo dedicar porque es un corrido. Son muy ligorios. Muchas gracias. Pero de todas las donas te la dedico, mi reina, dile. No, no, es un corrido. Órale. No va. ¿Tienes talento? Mucho talento. ¿Cómo se llama la canción? El niño de la tuna. Órale. Mis hijos son mi alegría y también mi tristeza. Edgar y te voy a extrañar. Y fuiste de mi gran confianza, mi mano derecha. Fuiste un chavito, Guzmán. Fuera. 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 Estoy de veras orgulloso. De que tú seas un Guzmán. También a tu hermano almero saber. Fuera. Fuera. Dios me lo sabe cuidar. Fuera. 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 Rafa no tuvo suerte, pero vamos a ver si Stephanie triunfa en este escenario. Hola, Stephanie. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bueno. ¿Cuántos años tienes, Stephanie? 17 años. ¿Qué nos vas a cantar esta noche? Una canción de Yuridia que se llama Ángel. Ángel. Qué buena onda. Es una canción difícil de cantar. Suerte. Adelante, Stephanie. Te vemos. Gracias. Gracias. Así es. Tienes una sonrisa muy bonita. Se te ve cómoda en el escenario que disfrutaste. De mi parte, yo te diría que sigas esforzándote, pero que todavía te falta para sonar profesional y sonar bien con esta canción. Ese es mi punto de vista. No te voy a dar el pase. A lo mejor hubieras elegido algo más sencillo, hubiera sido más fácil. Te esperamos en la próxima. Sí, Stephanie. Mira, no te chicopales, porque suenas bonito. Yo tampoco te voy a dar el pase, mi amor. A ver qué te dice, Pat. Mira, Stephanie, definitivamente siento que todos los hombres que están aquí, pues, están admirando tu belleza, tu sonrisa y por eso creo que están enojados un poquito con la decisión del jurado. Pero definitivamente este es un concurso de talento. Mi amor, por hoy los votos de los jueces han sido que no. Sigue intentando. Dios te bendiga. Stephanie tampoco logró pasar a la siguiente ronda y ahora recibimos a Martín. Martín, ¿cómo estás? Bien, bien. Qué bueno, se te ve, pues, como que emocionado, por no decir nervioso y ponerte ahí nervioso. Yo creo que tienes buena emoción de estar en el escenario. Sí, no hay por qué estar nervioso aquí tan, teniendo a un público tan lindo. Miras que son medio manchados, ¿eh? No, pues, no importa. Oye, cuéntame, ¿esa medalla que tienes colgando es algo especial o es algo como vista? Me la dio mi hija, en especial. No, pues ya me partiste el corazón. ¿Qué vas a cantar? Libro abierto. Éxalo. Dicen de mí que yo he sido un libro abierto, donde mucha gente ha escrito. No hagas caso, nada es cierto. En blanco está, nadie supo escribir nada, no dejaron ni una huella, nadie le importaba nada. Me importas tú, tú si escribes muy bonito. Para ti soy libro abierto, escribe en mí, te necesito. Martín, no te escucho mal, pero también te tengo que decir que tampoco escuché nada sobresaliente, fuera de lo normal, como para un certamen por cien mil dólares. Gracias. Gracias. Y yo igual, y para que la pelusa no me haga U, me limito a decirte que tampoco te doy el punto. Oye, Martín, pues, híjole, yo no estoy de acuerdo con, por primera vez en la noche no estoy de acuerdo, creo, con los maestros. A mí sí me gustó porque tienes como ese feeling de la gente. Te voy a dar el pase y no sé si sabes que cuando dos jueces están en contra y uno está a favor, el público tiene también un voto de calidad, pero tú te la tienes que jugar entrando a la babadora. O sea, ¿quieres entrar a la babadora? Sí, con mucho gusto. Eres muy valiente. Gracias, y ya estamos de regreso en Tengo Talento. Mucho Talento. Mucho Talento. La verdad que estamos bien emocionados, Chupitos, no solamente porque Martín ha decidido entrar a la babadora y pone su futuro dentro del programa y las manos de todo el público presente, sino porque, la verdad, el talento que estamos viendo esta noche está súper, pero, Chupitos, tranquilos, tranquilos. Don Héctor, Martín tomó una decisión, pues, con todo o nada, y sobre todo confía mucho en la medallita de la Virgen de Guadalupe que tiene en su pecho que se la dio a su hija Jocelyn de 11 años. Él está con todo. Él confía en el público, confía en él mismo, lo que pasa es que al público le gusta todo. Si hiciéramos un reparto de lo que al público le gusta, haríamos el espectáculo más espantoso y terrible del mundo. A mí también me gustó, Héctor. Muy bien. Llegó el momento de revelar el resultado. La decisión fue muy clara. El público votó esta noche y demuestran resultados que 8 de cada 10 personas que están aquí votando, han dicho que... que Martín esta noche... ¡Sigan el show! ¡Yes! 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 ¡Para fuera, Martín! ¡Para fuera, Martín! Martín se salvó de la baba. ¡Gracias! El público lo salvó por su talento. Ahora llegan tres participantes con un talento muy diferente. ¡El sombrero, el sombrero! Bienvenidos, buenas noches. Buenas noches. De entrada, la imagen es muy bonita. ¿Cómo se llaman? Inesperado Show. Qué bueno, porque entonces nos van a sorprender mucho. ¿Qué hacen, muchachos? ¿Trabajan como qué? Es actuación no mímica, cómica. Bien. ¿Desde dónde vienen? Portland, Oregon. ¿Es muy lejos? ¡Oh, Portland, Oregon! ¿Tienen talento? ¡Mucho talento! ¡Órale! ¡Mucho talento! ¡Mucho talento! Si tú cerraste la puerta, yo no sé quién la abriría. Cuando vino estaba abierta, mal yo no sé quién sería. ¿De quién es esa corbata que nunca había visto yo? ¿De quién son esos calzones que estaban en el buro? Esos calzones son tuyos, te estiñaron con el sol. Les puse bastante cloro y cambiaron de color. Sí, mira qué casualidad condenada. Don Pedro no la escuchaba, se la llevó a su mamá. Aquí está su hija dorada, ya no me traicionará. Y ahora no te conviene, me la vienes a dejar, porque ella no te mantiene y no quieres trabajar. ¡Ja, ja, ja! Ya llegó la tarántula raza. Y la tiró tres balazos, anciana quedó tirada. Y la pobre de su madre estaba muy asustada. ¡Ay, hija de mi vida! Y esto es para que sirva de ejemplo a todas las viejas que están aquí. Vieja alcahueta, vizca, chimuela, zamba, arrugada, nomás para que se eduque. Ya me voy a retirar, escuchen bien mi consejo. Esto les puede pasar cuando engañen a su viejo. Bien, muchachos, bien, nada más. Hay algunas cositas que hay que decirles, porque no los dirigió nadie, ¿verdad? Si hay tiempo, ahora que vengan en un mes a cuartos de final, me pueden localizar con la producción. Y un dato en la mañana, yo les monto. Gracias. Les pulo. ¿Les quieres dar una pulida o qué? Les quiero dar una pulidita a los tres. ¿A los tres? Sí, de agotación, ¿no? Está bueno. Pues bueno, yo les doy el pase porque quiero volverlos a ver. Para no repetir lo mismo, sí, siempre actúen hacia un público, no hacia ustedes, porque el público es el que tiene que ver las expresiones de su cara, de lo que están diciendo. Pero yo también les voy a dar el pase y siempre pongan atención además en que el público tiene que ver lo que ustedes están haciendo. A mí también, escucho el mensaje, ¿no es cierto? No, estuvo muy bien. Tu suegra, tu suegra, te acabas de meter en problemas con tu suegra. Ya lo creo, ya lo creo, no es cierto, doña Marta. Muy bien, felicidades. Muchas gracias. Bye. ¿Son parientes ustedes o qué son? Somos compadres y tíos de ellas. ¿Compadres y tíos de ellas? O sea, ¿qué vendrán siendo, pues? Pues parientes. ¡Cucú! Gracias, público. Gracias. Gracias. ¿Cómo entras? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Fernando Sánchez y estoy aquí para demostrar mi talento. ¿Qué vas a cantar? Les voy a cantar un merequetengue. Es algo movido ahí para bailar. Para toda la gente que le gusta bailar. ¿Y dónde aprendiste a tocar el teclado? Líricamente he aprendido. Líricamente. ¿Adelante? ¿No vas a tomar el micrófono con los zapatos nomás? Si llegas a las finales y ganarás, vas a tener que rifar esas botas. Ah, sí, se les voy a rifar. Van a quedarse de recuerdos, son de antología. Suerte. Vente, muchacha, a bailar este ritmo alegre. Donde se ve, todos bailan y se mueven. El ritmo sabroso lo traigo para toda mi gente. Que nadie se quede parado, que todos estén de ambiente. Aquella muchacha que veo por allá bailando, toda la gente la están mirando. No le interesa lo que la banda diga de ella. Y ella sigue bailando y sigue gozando con este ritmo que está bien bueno. Y tú que estás con ella, se quedan mirando. No más sorprendido de cómo se mueve cachondo. Que cómo, que cómo lo bate, que así lo deshace. Qué rico, ay, qué rico, ay, qué rico. Este ritmo está bien rico. Híjole, Fernando, ahora sí te votaron con todo y votas. A lo mejor que le toque las teclas. Sí. A la novia. Nuestros jueces vienen muy exigentes y llega un par de reggaetoneros a demostrar su talento. Buenas, buenas. Buenas noches, muchachos. ¿Cómo están? Fenomenalmente. Bien, bien, bien. Bien, gracias. ¿De dónde son originarios? Cubanos. ¿Los dos? Sí. Qué buena onda. ¿Llegaron en balsa o llegaron por dónde? Yo me gané un sorteo. Pues yo me vine por México. Qué buena onda, como debe ser. Reggaeton es lo que cantan ustedes. Así es. ¿Cómo se llama lo que van a interpretar? Sueña. Sueña. El grupo Efecto. Así es. Adelante. Sueña. Cierra tus ojos. Toma mis manos y abrázame con fuerza. No me dejes solo. Escucha en silencio. Escucha en silencio. Mirando mis ojos. Mirando mis ojos. Quiero que sepas esta noche cuánto te amo y lo feliz que soy. Quisiera esta noche robar de tus labios un soplo de vida. ¿Dónde está la fama, dice? Y me entregaría por completo porque te amo. No me importaría moriré entre tus brazos porque te amo. Dice, dice. Cuando yo te sueño me siento en el universo. Y para hacer esto solo necesito un beso. Algo que me llena totalmente de pasión. Sigue clasificado con la palabra amor. La confianza en ti me ciega locamente. Nunca voy a poder sacarte de mi mente. Quiero que mis brazos para ti sean abrigo. Y la diosa del amor, escuche lo que digo. Yo me quedé un poco en shock porque por momentos lo hacían magistralmente, por momentos muy desafinados. Reinaldo, estabas bastante más desafinado que mi compadre, el de la bandana. Fíjate que sí, creo que le estabas echando de perder el número. Con todo respeto. No sé si no te oías. Para mí pasaría él, pero no creo o no sé si tú te separarías. ¿Tú dejarías que él solo pasara? No, no, no. Son juntos. Junto. Junto. No dejarías que él siguiera solo, ¿no? No dejaría que siguiera solo. ¿Tú no? ¿No te aventarías tú solo? Pues iniciamos el proyecto juntos y pues a veces sucede que afinaciones, tal vez por nervio, desafinaciones, I'm sorry, a través por nervio, pero pues así. Pero la pregunta fue que sí. La pregunta fue si tú quisieras hacer una carrera solo, ¿no? No en estos momentos. Muy bien, muy bien, muy bien. Adelante, doctor. Muy bien. No, las parejas son como matrimonios, en el buen sentido de la palabra. Si es fiel o no, si es fiel a un amigo, a una mujer, a una pareja, a un sueño, está bien, ¿no? Pero tenemos que ser honestos. Se ve así el número. Yo también, por mi parte, esta vez no puedo darles el paso. No sé qué diga Pachi. Mira, a mí me gustó mucho su performance, o sea, cómo se desenvolvieron en el escenario. Eso, la seguridad en el escenario, cómo prendieron a la gente. Esa parte me encantó, pero sí, definitivamente aquí sonó muy mal. Tampoco les voy a dar el paso. Yo también creo que tienen talento, pero que no fue su noche. Hola, mi nombre es Manuel Salvador González, originario de aquí de la Era Bahía. Mis papás son originarios de allá de Michoacán. Trabajo en un car wash, lavando carros, limpiarlos, vaquearlos. Y también estudio, pero ahorita he dejado un poquito el estudio por falta de dinero. Está muy difícil, debemos dinero. A mi mamá la llaman y le dicen que está muy grave mi abuelita. Se tiene que ir para allá cuando están los trámites. Tuvimos la cita en Ciudad Juárez. Fue mi papá para allá. Lo asaltan, me ponen con una pistola y pues le quitan el dinero que llevaba. Casi sufre la muerte mi papá. La música, todo el tiempo me ha gustado desde pequeño, desde que nací. La persona que me dijo que me estuvo apoyando todo este tiempo, mi mamá y mi papá. Que les doy muchas gracias a ellos que sí me están apoyando. Mi sueño es llegar a ser un artista grande. Y mi deseo es cumplirlo, hacerlo en realidad. Hola desde el área de Bahía, les saluda Manuel Salvador González, que les cantará la canción de Sin Banderas, que se llama De viaje. Porque tengo talento, mucho talento. En este viaje que cada mañana llenos de sueños comienzo en la cama. Soy un turista que a veces no entiende, el raro idioma en que me habla la gente. Tantas aduadas entre unos y otros, tantas fronteras volviendo unos locos. Hay tantos muros entre las miradas, que aunque nos vemos nunca vemos nada. He visto horrenda de sueños caídos, mares de fe en ciertos olvidos. Y cuando más me encontraba perdido un mapa de mí, me entregaste tú. Continuemos el viaje los dos, mismo cielo, misma habitación. El viaje te amaré. Manuel, muy bien, cantas bien. A mí hubo momentos en que me transmitiste muchísimo, sobre todo en un principio. Esa media voz me gustó bastante, cómo fue creciendo. Sin embargo, a la hora de que la canción sube, te quedaste abajo por algún momento con la nota. No te diste cuenta. Sí, sí, sí. Yo sentí que se te cayó ahí la canción. Se te desojó el tamal, diría mi buen amigo, el maestro Héctor Suárez. Entonces, no sé, no sé si darte el pase. Bueno, pues que te pasen ellos, entonces. Yo no te paso. Se están desquitando con él por nosotros. No, 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 porque ya oí que los dos la van a pasar. ¿Tú crees que yo iba a dejar que lo pague aquí el señor? No, ya oí que los dos dicen que lo aman. Pues ámenlo, pues. Qué onda, qué te va, güey. Se no, gallo. Nomás te vamos a dar que te vaya y luego hablamos acá, mi compañero. Perdón, discúlpanos, discúlpanos, Manuel, por este pecado. Me pareció impecable tu voz. Una voz que no es común. A mí me encantó, man. Yo te doy paz. Sí, gracias, gracias. Mira, Manuel, no es por llevarle la contra a Pepe, pero definitivamente. Pues sí, ¿verdad? Se la llevamos, ¿por qué no? Está bien, pues. No, tienes mucho sentimiento para cantar. Cantas muy bien y tienes talento. Yo sí te voy a dar el pase también. Gracias. Pues muy bien. Manuel, síguete preparando. Sí. Tienes dos voces a favor, uno en contra, pero ya estás en los cuartos de final. Gracias. Tengo talento. Mi título de Contreras acaba de ser pasado. No, pues, qué extraño eres. ¿Por qué? Tengo talento. Mucho talento. El corazón me dice que hoy mi vida es tú.